calendario navideño 22 de diciembre las vacaciones de navidad 22 de diciembre la lotería de navidad los españoles juegan a la lotería y esperan ganar el gordo pero muy pocos ganan 24 de diciembre nochebuena a las 12 de la noche los españoles van a la misa del gallo 25 de diciembre navidad la familia se reúne en torno a una comida tradicional los españoles comen pavo besugo marisco cordero turrón mazapán y polvorones 28 de diciembre los inocentes los españoles gastan bromas a sus amigos como el 1 de abril en francia 31 de diciembre nochevieja los españoles comen 12 uvas a medianoche 1 de enero año nuevo los españoles se desean feliz año nuevo 5 de enero la cabalgata de los reyes magos los reyes magos desfilan por las calles y tiran caramelos a los niños 6 de enero el día de los reyes los reyes magos gaspar melchor y gas y baltasar traen los regalos a los niños a veces también traen carbón los españoles comen al rosco de reyes el 6 de enero 9 de enero vuelta al colegio los los niños españoles vuelven a clase